¡Joder! ¡Venga! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? ¡Quítate! ¡Ayuda! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡Hay que irse! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Jules! No podemos quedarnos. ¿Vale? Tú, no pienses en eso. Tú no pienses en eso, ¿vale? No, no puedo. No. No puedo. Tienes que hacerlo, ¿vale? Porque sobrevivo a duras penas gracias a mi cuerpazo. Y si alguien va a sacarnos de aquí... Eres tú. Te necesito. Y dos bajas más. ¿No parece un poco descuidado? ¡Oh! ¡Pobre Fleece! ¿Era parte del plan o el rumbo se ha torcido? ¿Alguien ha visto a Brad? ¿O a Fleece? No. Espero que tu hermano esté bien. Fleece estará bien. Más que bien. Cierra la boca, Conrad. Mira, seguro que están bien. Seguro que sí. Yo vi algo. Una señora mayor. Estaba como una puta cabra vieja. No es que sea malo, pero se alzó y se desvaneció. Alex no era el único Alex. Había cosas por ahí que tenían su cara. La cara de Alex era... Era horrible. Tiempo muerto, ¿vale? Este sitio es demasiada puta locura como para hacer solo eso. ¿Me entendéis? Aquí pasa algo raro. ¿Qué cosas sabemos sobre las que estemos de acuerdo? ¿Y ahora qué hacemos? Creo que podríamos volver al Duke desde aquí. Fleece dice que necesitamos la tapa. Probemos la radio. Conrad, la radio del Duke se destruyó en la tormenta. Por favor, deja ya las bromas. Te he oído, ¿vale? Pero esa torre de ahí significa que debe de haber otra radio. ¿No? Habrá una forma de subir. No es tan mala idea, ¿no? No respondáis. Muy bien. Hora de la verdad. No me encuentro bien. ¡Ah! Ni un superviviente. ¡Ah! 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 Eso no ha sido adrede, ¿no?